... ... ... ... Nosotros tenemos que salir, estar en contacto con la gente, estar en contacto con ustedes los medios, así podemos difundir cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro compromiso. Recién estuvimos ahí ante el busto de Eva Duarte de Perón, y bueno, una emoción muy grande, ayer también estuvimos festejando el día, conmemorando el día 17 de octubre en la casa de Eva Duarte de Perón, ahí en Los Toldos, y fue también muy emocionante, hubo muchísima gente de todos los distritos, y hoy estamos acá, estamos acá rindiendo, digamos, el compromiso que tenemos que tener con la gente, con la militancia. Nosotros sabemos que otro país se puede construir, pero se construye con el voto de la gente, por eso es que nosotros le pedimos sinceramente el voto a la gente, ese voto responsable de la gente que quiere un cambio en las políticas del país. Y el cambio en la política del país, hoy no podemos ofrecer otra cosa que las leyes que podamos llevar adelante en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a ser diputados, vamos a ser la voz de todos los que no tienen voz, de toda esta gente que como vemos acá hay aguas hervidas en la calle, esto es una vergüenza, después de 7, 8, 9 años creciendo a tasas del 7, 8, 9%, como puede haber semejante pobreza, semejante abandono, el país está en una situación de abandono, esto es imperdonable, imperdonable, porque digo yo, después de haber crecido tanto económicamente, como podemos estar como estamos, esto no puede ser, y para cambiarlo, lo tienen que cambiar la gente con los votos, ustedes, la gente que vota, todo el mundo tiene que saber votar, porque si nos equivocamos, después los arrepentimos, pero lamentablemente ese arrepentimiento lo paga toda la gente, entonces hay que cambiar, hay que, en esta no se juegan ni intendentes, ni gobernadores, ni presidentes, se juega simplemente legisladores, pero si esos legisladores trabajan con el corazón del pueblo, seguramente van a ser los mejores proyectos que se van a presentar en la Cámara de Diputados, por eso quiero ser diputado, para trabajar con el corazón, y no vamos a ser un diputado más, nosotros vamos a poner la Cámara de Diputados de cara al pueblo, porque cuando hablemos vamos a hablar con ese compromiso militante que tenemos los peronistas, nosotros no vamos a hacer más de lo mismo, nunca, por eso es que vamos solos, por eso hemos hecho un frente con compañeros que piensan igual que nosotros, nosotros queremos construir desde la responsabilidad, desde la esencia política, y desde ese compromiso militante que tenemos con todos los argentinos. Bueno, en esta recorrida por el medio de integrón, ¿qué fue lo que vio? Bueno, aguas hervidas por todos lados, un abandono total, como se ve en todo, en todo el conurbano, en todos los distritos, porque estos intendentes que dicen que son exitosos, uno solamente con enfocar las cámaras acá, a la orilla del cordón, que se dan cuenta es cómo vive la gente. Esto no ha sido una gestión exitosa, al contrario, ha sido una gestión exitosa para ellos quizás, pero no para la gente. Mo, habla mucho sobre peronismo, también el Frente Proyectorio y el Frente Renovador se identifican con el peronismo, ¿qué opinan ustedes de esos partidos? No, de ninguna manera, esta gente no tiene nada que ver con el peronismo, ni ellos que son los kirchneristas, ni aquellos que militaron durante 10 años con el kirchnerismo, porque si el país está en estas condiciones, si hay pobreza extrema, hay más de 10 millones de personas que están viviendo en la pobreza extrema, que arman su consigna a la mañana y la desarman a la noche para atender el colchón y dormir con sus hijos. Esto es lo que ha hecho este gobierno durante 10 años. Entonces la gente que hoy se dice peronista, ha sido la que ha degradado a los argentinos. Nosotros queremos peronistas de corazón, como los compañeros que recién cuando hablamos ahí se emocionó, no me podía hablar, vino dos cuadras sin poder hablar. Totalmente emocionado, compañeros, ¿saben por qué? Porque el sentimiento que tenemos nosotros por el peronismo lo vamos a llevar hasta la muerte, ¿no? Ese sentimiento de Perón y Eva Perón, de ese hombre que hizo una revolución social en otras épocas, pero hizo una revolución social, o sea, sacó a la gente de la pobreza, le dio dignidad a los trabajadores, dio rentabilidad empresaria, porque si no hay rentabilidad empresaria, no se puede discutir un salario con poder adquisitivo. Pero esto tiene que ser claro. El otro día dio un informe, una fundación agropecuaria para el desarrollo argentino, y dice que de cada 100 pesos que produce una etaria, el 75.4% se lo lleva el gobierno, o sea, el Estado, ya sea a través de impuestos nacionales, provinciales o municipales. Ningún país crece cuando se quedan con el 74%, 75% de la renta. ¿Cómo ve la provincia durante el próximo año? Bueno, acá la provincia durante el próximo año va a ser como el país. Acá realmente este gobierno ha perdido el poder político, no ha perdido el poder de daño, porque siguen pudiendo dejar que haya aguas servidas, que no haya cloacas, que no haya... Ese es poder de daño, porque pudiéndolo hacer y no hacer, es dañar a la gente. Por eso, seguramente van a ser dos años difíciles del gobierno, porque vuelvo a repetir, tiene muy poca recaudación, ya no le alcanza porque han generado un monstruoso presupuesto que para darle de comer no les alcanza el dinero que recaudan. Bueno, hoy tenemos que pagar juicios que nos han iniciado de otros países, los fondos buitres, llámenle como lo llamemos, pero esto es porque no tiene... La Argentina no tiene apoyo, y no tiene apoyo porque no cumple con los compromisos internacionales. Si cumpliera con los compromisos internacionales, ¿quién nos va a apoyar a un país que produce alimentos? El mundo demanda alimento, y nosotros producimos alimentos, entonces, si nosotros cumpliéramos con los compromisos internacionales, seguramente el mundo iba a estar apoyando a Argentina. Muchos dicen que va a pasar el 27 de octubre, ¿qué creen que va a pasar después del 27? ¿Cree que se van a apuntar el masismo, el kirchnerismo? ¿Cómo lo es? ¿Cómo, cómo? ¿Qué creen que va a pasar después del 27? ¿Por qué creen que va a pasar el día después? ¿Se van a apuntar Martín, Sergio? Sí, se van a apuntar, seguramente se van a apuntar todos, porque están trabajando medios parecidos, ¿no? Acá cuando no vinieron al debate de a dos voces, que yo dije que eran dos cagones, porque son dos cagones, porque no pueden demostrar que hicieron durante 8 años al lado del gobierno, no durante 8 años, durante los 10 años al lado del gobierno, bueno, no vinieron por eso, porque ellos hablan del futuro, pero no pueden hablar ni del presente ni del pasado, porque el presente es esto que ven ustedes acá, ¿sí? Y el pasado, estuvieron los 10 años con ellos, entonces, esta gente es más de lo mismo, seguramente estratégicamente están trabajando, pero son más de lo mismo. Por eso le pido a la gente el voto, el voto, que nos den el voto de confianza. Nosotros somos trabajadores, yo vengo de la pobreza extrema, yo sé lo que es acostarme y no dormir de hambre, porque cuando uno tiene hambre no duerme de noche, ¿sí? Y esto realmente lo motiva a uno para ser diputado, por eso quiero ser diputado, para que se terminen estos farsantes políticos que dicen una cosa y después hacen otra. Momo, estamos en los tramos finales de la campaña, ¿cuál es su evaluación para el Partido FE? Bueno, el Partido FE es un partido nuevo, terminamos la personería a la mañana, la obtuvimos y a la noche se cerraban los frentes. Eso hizo de que no pudiéramos armar en muchos distritos, porque no teníamos la seguridad que íbamos a tener la personería. Pero ni bien no tuvimos la personería, teníamos en algunos lugares ya armados, pero no es lo suficiente, nosotros teníamos armado en 30 y pico distritos, y la provincia tiene 135. En cambio, en esta oportunidad, vamos a tener la lista en todos los distritos, y vamos a cuidar la boleta en todos los distritos. Entonces, por eso digo que vamos a ser una sorpresa, vamos a ser muy buena elección, vamos a meter 3, 4 diputados, que van a ser una cabecera de playa del Partido FE en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Fernando Obringas. Fernando Obringas, contentos por la visita del nuevo, pero indignados por un hecho de inseguridad que han cumplido los compañeros. Bueno, sí, antes que nada, agradecerle la presencia a todos los medios, y por supuesto, este es un día de júbilo para nosotros, por un lado, porque recibimos al compañero Jerónimo Venegas, en esta casa, en esta humilde casa, y por supuesto, sí, no podemos dejar de pasar por alto este hecho repudiable que sufrieron unos compañeros que estaban trabajando anoche para movilizarse, dándole aviso a sus vecinos para que hoy pudieran concurrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con la presencia de ellos, porque fueron agredidos por una patota de desconocidos, que golpearon a los hijos de los compañeros dentro de la casa, gente armada que todavía no sabemos cuál es la razón o el motivo por el cual, digamos, se estableció este hecho de violencia. Entonces, bueno, desde nuestro lugar, obviamente repudiar este tipo de situaciones y este tipo de actos, porque no construyen democracia, no construyen además la sociedad civilizada que nos propone acá el compañero Jerónimo. No, 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 creo que nos merecemos realmente la Argentina y esta que nos merecemos, pero no esta que nos quieren imponer a los golpes y con bravata, sino la otra, esta que estamos construyendo junto a todos los militantes que hoy se han dado cita, con lealtad, con convicción, recuperando la mística militante y las banderas de Perón y Evita. Bueno, estamos justamente en este local... Si me permitís, quiero agregar lo que dijo el compañero. Que dijo este local humilde, y es humilde, sí. Porque nosotros tenemos el corazón de peronistas, los demás tienen la plata. Ellos en un local de estos no entrarían nunca, porque no son para entrar en estos locales. No les gusta el olor a pobre. Fabrican pobreza, pero no les gusta el olor a pobre. Nosotros somos humildes, somos como dice el santo Padre Francisco. Estamos haciendo una política austera, ¿sí? El Padre Francisco todos los días nos da mensajes. Bueno, le decía, estamos en este local que justamente desde hoy va a tener dos funciones. Cuéntenos un poco. Bueno, acá está, además, me gustaría que fuera también el compañero quien anticipara el hecho, pero bueno, después de octubre, además de ser una de las sedes del Partido Fe, del Mirante Bram, va a cumplir la función de delegación del sindicato de Remisir, por eso también está presente el compañero Alejandro Poli, que nos ha dado su apoyo y junto así con el compañero Jerónimo nos han guiado además en esta herramienta que es la doctrina, ¿no? Que siempre están presentes y por los cuales también estamos muy agradecidos. Bueno, acompañando al Momo Venegas incondicionalmente desde el principio, ¿no? 100%, 100% Venegas, 100% Alejandro Poli. Alejandro, ¿cómo está llegando? ¿Es algo que ya que más responsabilidad para este local? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos recibido la ampliación de nuestro gremio para toda la provincia de Buenos Aires y a partir de esa ampliación que se dio trabajando dentro de este espacio político, nosotros dentro del Partido Fe hemos trabajado hace mucho anteriormente desde la juventud sindical con el Momo y muchas veces me decían que yo tenía que estar al lado del calor del poder para que me firmen los papeles y hablando con Venegas le decía que a mí los papeles me los van a firmar porque yo soy un trabajador remisero y voy a conseguir los papeles porque los trabajadores me siguen. Y dicho y hecho hemos conseguido la personería, la ampliación de la provincia, la personería en capital y estamos trabajando para avanzar sin entregar nuestras convicciones, nosotros somos peronistas, somos leales, al único que reconocemos que levanta las banderas del peronismo que es el compañero Venegas, porque no solo lo dice sino lo demuestra con los hechos. Y este local que funciona hoy como el partido va a ser la sede del gremio porque muchos remiseros que hoy están acá van a ser parte de la conducción de los destinos del sindicato y del partido Fe en este distrito porque están mamando la realidad de cómo se construye el poder. El poder se construye con la lealtad de los hombres que quieren cambiar la historia y no con la billetera que quieren decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos hacia donde queremos ir, no hacia donde nos dicen que tenemos que ir. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro compromiso? Recién estuvimos ahí ante el busto de Eva Duarte de Perón y bueno, una emoción muy grande. Ayer también estuvimos festejando el día, conmemorando el día 17 de octubre en la casa de Eva Duarte de Perón, ahí en Los Toldos. Y fue también muy emocionante, hubo muchísima gente de todos los distritos. Y hoy estamos acá, estamos acá rindiendo, digamos, el compromiso que tenemos que tener con la gente, con la militancia. Nosotros sabemos que otro país se puede construir, pero se construye con el voto de la gente. Por eso es que nosotros le pedimos sinceramente el voto a la gente, ese voto responsable de la gente que quiere un cambio en las políticas del país. Y el cambio en la política del país, hoy no podemos ofrecer otra cosa que las leyes que podamos llevar adelante en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a ser diputados, vamos a ser la voz de todos los que no tienen voz, de toda esta gente que como vemos acá hay aguas hervidas en la calle. Esto es una vergüenza, después de 7, 8, 9 años creciendo a tasas del 7, 8, 9%, ¿cómo puede haber semejante pobreza, semejante abandono? El país está en una situación de abandono. Esto es imperdonable, imperdonable porque, digo yo, después de haber crecido tanto económicamente, ¿cómo podemos estar como estamos? Esto no puede ser. Y para cambiarlo, lo tienen que cambiar la gente con los votos, ustedes, la gente que vota, todo el mundo tiene que saber votar. Porque si nos equivocamos, después los arrepentimos. Pero lamentablemente ese arrepentimiento lo paga toda la gente. Entonces hay que cambiar, en esta no se juegan ni intendentes, ni gobernadores, ni presidentes. Se juega simplemente legisladores. Pero si esos legisladores trabajan con el corazón del pueblo, seguramente van a ser los mejores proyectos que se van a presentar en la Cámara de Diputados. Por eso quiero ser diputado, para trabajar con el corazón. Y no vamos a ser un diputado más. Nosotros vamos a poner la Cámara de Diputados de cara al pueblo. Porque cuando hablemos, vamos a hablar con ese compromiso militante que tenemos los peronistas. Nosotros no vamos a hacer más de lo mismo, nunca. Por eso es que vamos solos. Por eso hemos hecho un frente con compañeros que piensan igual que nosotros. Nosotros queremos construir desde la responsabilidad, desde la esencia política y desde ese compromiso militante que tenemos con todos los argentinos. Bueno, no está recordado por el medio de Tegrón, ¿qué fue lo que vio? Bueno, aguas servidas por todos lados, un abandono total. Como se ve en todo el conurbano, en todos los distritos. Porque estos intendentes que dicen que son exitosos, uno solamente con enfocar las cámaras acá, a la orilla del cordón, se da cuenta cómo vive la gente. Esto no ha sido una gestión exitosa. Al contrario, ha sido una gestión exitosa para ellos quizás, pero no para la gente. Mo, habla mucho sobre peronismo. También el Frente Proyectorio y el Frente Renovador se identifican con el peronismo. ¿Qué opinión tienen ustedes de esos partidos? No, de ninguna manera. Esta gente no tiene nada que ver con el peronismo. Ni ellos que son los kirchneristas, ni aquellos que militaron durante 10 años con el kirchnerismo. Porque si el país está en estas condiciones, si hay pobreza extrema, hay más de 10 millones de personas que están viviendo en la pobreza extrema, que arman su consigna a la mañana y la desarman a la noche para atender el colchón y dormir con sus hijos. Esto es lo que ha hecho este gobierno durante 10 años. Entonces la gente que hoy se dice peronista, ha sido la que ha degradado a los argentinos. Nosotros queremos peronistas de corazón, como los compañeros que recién cuando hablamos ahí se emocionó, no me podía hablar, vino dos cuadras sin poder hablar. Totalmente emocionado, compañeros. ¿Saben por qué? Porque el sentimiento que tenemos nosotros por el peronismo lo vamos a llevar hasta la muerte. Ese sentimiento de Perón y Eva Perón, de ese hombre que hizo una revolución social. En otras épocas, pero hizo una revolución social. O sea, sacó a la gente de la pobreza, le dio dignidad a los trabajadores, dio rentabilidad empresaria, porque si no hay rentabilidad empresaria, no se puede discutir un salario con poder adquisitivo. Pero esto tiene que ser claro. El otro día dio un informe, una fundación agropecuaria para el desarrollo argentino, y dice que de cada 100 pesos que produce una etaria, el 75.4% se lo lleva el gobierno. O sea, el Estado, ya sea a través de impuestos nacionales, provinciales o municipales. Ningún país crece cuando se quedan con el 74%, 75% de la renta. ¿Cómo ve la provincia durante el próximo año? Bueno, acá la provincia durante el próximo año va a ser como el país. Acá realmente este gobierno ha perdido el poder político. No ha perdido el poder de daño, porque siguen pudiendo dejar que haya aguas servidas, que no haya cloacas, que no haya... Ese es poder de daño, porque pudiéndolo hacer y no hacer es dañar a la gente. Por eso seguramente van a ser dos años difíciles del gobierno. Porque vuelvo a repetir, tiene muy poca recaudación, ya no le alcanza, porque han generado un monstruoso presupuesto que para darle de comer no les alcanza el dinero que recaudan. Bueno, hoy tenemos que pagar juicios que nos han iniciado de otros países, los fondos buitres, llámenle como lo llamemos. Pero esto es porque no tiene la Argentina, no tiene apoyo. Y no tiene apoyo porque no cumple con los compromisos internacionales. Si cumpliera con los compromisos internacionales, ¿quién no va a apoyar a un país que produce alimento? El mundo demanda alimento y nosotros producimos alimento. Entonces, si nosotros cumpliéramos con los compromisos internacionales, seguramente el mundo iba a estar apoyando a Argentina. En los tramos... Muchos de los 27 de octubre, ¿qué creen que va a pasar después del 27? ¿Cree que se van a juntar el masismo, el kirchnerismo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, cómo? ¿Qué creen que va a pasar después del 27? Por mucho de los 27, pero ¿qué creen que va a pasar el día después? ¿Se van a juntar Martín, Sergio? Sí, se van a juntar, seguramente se van a juntar todos. Porque están trabajando medios parecidos, ¿no? Acá cuando no vinieron al debate de a dos voces, que yo dije que eran dos cagones, porque son dos cagones, porque no pueden demostrar que hicieron durante 8 años al lado del gobierno. No durante 8 años, durante los 10 años al lado del gobierno. Bueno, no vinieron por eso, porque ellos hablan del futuro, pero no pueden hablar ni del presente ni del pasado, porque el presente es esto que ven ustedes acá, ¿sí? Y el pasado, estuvieron los 10 años con ellos. Entonces, esta gente es más de lo mismo. Seguramente, estratégicamente están trabajando, pero son más de lo mismo. Por eso le pido a la gente el voto. El voto, que nos den el voto de confianza. Nosotros somos trabajadores. Yo vengo de la pobreza extrema. Yo sé lo que es acostarme y no dormir de hambre, porque cuando uno tiene hambre, no duerme de noche, ¿sí? Y esto realmente lo motiva a uno para ser diputado. Por eso quiero ser diputado. Para que se terminen estos farsantes políticos que dicen una cosa y después hacen otra. Momo, estamos en los tramos finales de la campaña. ¿Cuál es su evaluación para el Partido FE? Bueno, el Partido FE es un partido nuevo. Terminamos la personería a la mañana, la obtuvimos y a la noche se cerraban los frentes. Eso hizo de que no pudiéramos armar en muchos distritos, porque no teníamos la seguridad que íbamos a tener la personería. Pero ni bien no tuvimos la personería, teníamos en algunos lugares ya armado, pero no es lo suficiente. Nosotros teníamos armado en 30 y pico distritos y la provincia tiene 135. En cambio, en esta oportunidad, vamos a tener la lista en todos los distritos y vamos a cuidar la boleta en todos los distritos. Entonces, por eso digo que vamos a ser una sorpresa, vamos a ser muy buena elección, vamos a meter tres, cuatro diputados que van a ser una cabecera de playa del Partido FE en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Fernando Obringas. ¡Bravo! Fernando Obringas, contentos por la visita del modo, pero indignados por un hecho de inseguridad que han cogido los compañeros. Bueno, sí, antes que nada, agradecerle la presencia a todos los medios y, por supuesto, este es un día de júbilo para nosotros, por un lado, porque recibimos al compañero Jerónimo Venegas en esta casa, en esta humilde casa. Y, por supuesto, sí, no podemos dejar de pasar por alto este hecho repudiable que sufrieron unos compañeros que estaban trabajando anoche para movilizarse, dándole aviso a sus vecinos para que hoy pudieran concurrir y hoy, lamentablemente, no podemos contar con la presencia de ellos porque fueron agredidos por una patota de desconocidos que golpearon a los hijos de los compañeros dentro de la casa, gente armada que todavía no sabemos cuál es la razón o el motivo por el cual, digamos, se estableció este hecho de violencia. Entonces, bueno, desde nuestro lugar, obviamente, repudiar este tipo de situaciones y este tipo de actos, ¿no? Porque no construyen democracia. No construyen, además, la sociedad civilizada que nos propone acá el compañero Jerónimo. No, no... Creo que nos merecemos realmente la Argentina y esta que nos merecemos, pero no esta que nos quieren imponer a los golpes y con bravata, sino la otra, esta que estamos construyendo junto a todos los militantes que hoy se han dado cita, con lealtad, con convicción, recuperando la mística militante y las banderas de Perón y Avista. Bueno, estamos justamente en este local... Si me permitís, quiero agregar lo que dijo el compañero. Que dijo este local humilde, y es humilde, sí, porque nosotros tenemos el corazón de peronistas, los demás tienen la plata. Ellos, en un local de estos, no entrarían nunca porque no son para entrar en estos locales. No les gusta el olor a pobre. Fabrican pobreza, pero no les gusta el olor a pobre. Nosotros somos humildes, somos como dice el santo Padre Francisco. Estamos haciendo una política austera, ¿sí? El Padre Francisco todos los días nos da mensajes. Bueno, le decía, estamos en este local que justamente desde hoy va a tener dos funciones. Cuéntenos un poco. Bueno, acá está, además, me gustaría que fuera también el compañero quien anticipara el hecho, pero bueno, después de octubre, además de ser una de las sedes del Partido FE, de Almirante Bram, va a cumplir la función de delegación del sindicato de Remisieros. Por eso también está presente el compañero Alejandro Poli, que nos ha dado su apoyo, y junto así con el compañero Jerónimo nos han guiado, además, en esta herramienta que es la doctrina, ¿no? Que siempre están presentes y con los cuales también estamos muy agradecidos. Bueno, acompañando a Almomo Venegas incondicionalmente desde el principio, ¿no? 100%, 100% Venegas, 100% Alejandro Poli. ¡Bravo! Alejandro, ¿cómo está llegando? ¿Es algo que ya que más responsabilidad para este local? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos recibido la ampliación de nuestro gremio para toda la provincia de Buenos Aires, y a partir de esa ampliación que se dio trabajando dentro de este espacio político, nosotros dentro del partido FEE, hemos trabajado hace mucho anteriormente desde la juventud sindical con el MOMO, y muchas veces me decían que yo tenía que estar al lado del calor del poder para que me firmen los papeles. Y hablando con Venegas, le decía que a mí los papeles me los van a firmar porque yo soy un trabajador remisero, y voy a conseguir los papeles porque los trabajadores me siguen. Y dicho y hecho, hemos conseguido la personería, la ampliación de la provincia, la personería en capital, y estamos trabajando para avanzar sin entregar nuestras convicciones. Nosotros somos peronistas, somos leales, al único que reconocemos que levanta las banderas del peronismo, que es el compañero Venegas, porque no solo lo dice, sino lo demuestra con los hechos. Y este local que funciona hoy como el partido va a ser la sede del gremio porque muchos remiseros que hoy están acá van a ser parte de la conducción de los destinos del sindicato y del partido FEE en este distrito, porque están mamando la realidad de cómo se construye el poder. El poder se construye con la lealtad de los hombres que quieren cambiar la historia, y no con la billetera que quieren decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos hacia donde queremos ir, no hacia donde nos dicen que tenemos que ir. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Poli. De manera que... ...de Robo... No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy, como un viejo blues, me hizo recordar momentos de mi vida que mejor me voy, como un viejo blues, me hizo recordar momentos de mi vida, Como un viejo blues, me hizo recordar momentos de mi vida,